Bien, en el marco de la primera feria del juego tecnológico, vamos a ir con la primera exposición. Esto a lo que usted refiere al banco legal, la ley 18.450. Nuestro expositor será el señor Juan Cabrera Montalvo, coordinador general, regional, de la Comisión Nacional del Río. Don Juan. Muchas gracias. Buenos días. Mi profesor no se apoya a la vida, me soplice. Estaba apestada de la universidad, me parece que estamos viejos o no. Ah, ya, pero usted. Fue un saludo. Fue un saludo, buenos días. Agradecer la invitación a esta primera feria nacional. Veo varias gracias por los días respecto de universidades, empresas, algunos agricultores. Y en esta invitación que nos hacen para realizar esta feria, nos piden que, resumamos un poco, qué significa tener, como tal, la ley 18.450, la ley 18.450, la ley 18.450. Dije ley de fomento, ya, hace que hago la aclaración al tiro antes de partir, porque normalmente una de las cosas que nos dicen, pero cómo no se lo entienden y se utilan. En otras palabras, en el lado de aquí, en el diciembre, tenemos recursos disponibles bajo un cierto formato, y esos recursos pueden ser utilizados por los reinantes en un cierto formato, ya, que implica que no hay depolución del Estado. Entonces, me diría que viene siendo como una suerte del subsidio. ¿Qué es la Comisión Nacional de Riego? La Comisión Nacional de Riego, que existe la agricultura, está formada por un consejo de nichos, donde participa en el Ministerio de Agenda, Desarrollo Social, lo que decide en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Agricultura, y Economía, y Obras Públicas. Básicamente, cuando hablamos de las grandes empresas, en el par, en el par, en el plan de la agricultura, en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Agricultura, es esta representación que va a ser el análisis y la administración, o sea, ¿qué hace la Comisión Nacional de Riego? Desde el punto de vista, hacia el usuario, tenemos dos visiones también, una es la Administración de Agricultura y la Universidad de 1450, que en definitiva son los recursos que estaba mencionando en el principio, y por otro lado tenemos el departamento de estudios y programas de riesgo de desarrollar iniciativas de inversión. ¿Habrá participado o habrá escuchado hablar del estudio del plan de riego de Aconcagua, en algún momento, que lo estaba llevando a Sirene? Por lo que son más cercanos, tal vez, a la provincia de Betón, pero no estaban desarrollando la resolución de la resolución. O en su minuto, a lo mejor, escucharon el tocó participar respecto de los solos que están que exploran, hacer el levantamiento de cómo está la resolución de los solos que están que exploran a nivel nacional, pero obviamente de los competidores de la región. ¿Dónde estamos ubicados? Esa oficina central de Santiago, hay macrozonas, a partir de enero del próximo año tenemos oficina regional, o sea, por más, que en las ciudades de Iliota, estratégicamente porque tenemos problemas equidistantes como los puntos de la región. ¿Cuál es el objetivo de la ley de Fomento de Riego? Básicamente, bonificar el costo estudio y construcción de la agregación de horas de riego y de renaje. Bonificar inversión en equipos de elementos de riego mecánico, en general todo lo que significa una mora para colocar una puesta en riego. ¿Qué es lo que buscamos? Mejorar el abastecimiento de agua en la superficie de la plataforma necesitaria, mejorar la calidad y la eficiencia en la aplicación de agua de riego. ¿Qué es lo que buscamos? Mejorar el abastecimiento de la región. Básicamente para poder concursar, ah, nos colocamos una palabra nueva, concursos, ¿qué significa esto? Significa que los recursos se administran en función de concursos que cada año se define para el año siguiente. En el caso del año 2016 contamos con 37 concursos donde dependiendo del tipo de horas que ya vamos a señalar rápidamente o tipo de usuario final es el segmento donde van a poder postular. Básicamente los segmentos de concursos tenemos tres aristas, lo que significa el pre-concurso, el concurso civil y el post-concurso. Lo que es la etapa de concurso definiría es, se define este calendario y para cada una de las opciones de los derechos de calendario se definen cuáles son las bases de quienes lo pueden postular. ¿Cuántos son los votos que teníamos disponibles en el año 2016? Teníamos porque la verdad que ya estamos terminando el ejercicio. 41.000 millones para asignar a horas mayores de 15.000 gobiernos. 4.600 millones el corredor más especial de la industria de agricultura. 15.000 millones para asignar a horas mediales. Que son horas que van entre las 15.000 hasta las 15.000 millones. Ahí ya está pensando sobre las 30.000 que no hay un cambio en términos de la bonificación. ¿Cómo se distribuye en un fondo de labor regional? Se distribuye un recuerdo tipo de horas que debe beneficiarme en el suelo. Considera el financiamiento para la bonificación que incorpora en su diseño fuertes con energías de trabajos convencionales y concursos para calidad de agua. Es decir, no es solamente para la costa del riego como si en un predio. Tenemos un consejo adicional en la cual las incorporamos dentro de estos concursos. En el caso de nosotros, la condición tiene separadas dos zonas que definiría nuestro país. Y eso va en función de las características propias que tiene cada región. En definitiva, va a tener una región posada extrema, que tiene una condición que es muy diferente desde el punto de vista unícola como la tiene la zona central o la zona centro-sur. Nosotros, en definitiva, estamos con toda la zona centro, donde compartimos en el mismo momento los recursos con la propiedad de la zona central. ¿Quiénes pueden postular los recursos? Personas naturales, políticas, organizaciones de ciudades constituidas, el proceso de constitución, dentro de esas normas, las vigilancias, el conjunto de canalistas, comunidades de agua, comunidades de arena. Todas las organizaciones de usuarios del agua, como las personas naturales pueden postular de forma conectiva. ¿Cuáles son los requisitos para poder postular a los concursos de la Constitución Nacional de Reyes? Básicamente, tenemos tres. Alguien de la Tierra, es decir, que tengo la construcción de la Tierra en alguno de los formatos que es legalmente acreditado. Aquí vamos a mencionar una cosa más delicada. Acreditar los títulos de la Tierra en los Derechos de Agua. Un tema que no es menor. ¿Ya? Y esto porque, básicamente, tenemos dos formatos de la Tierra en el agua, o del tipo de agua, vamos a referir a la Tierra en el agua subterránea. Cuando hablamos de agua subterránea, la verdad que no está en el problema porque se supone que una Tierra está ocupando una agua subterránea, por eso tiene sus derechos como corresponde. O sea, no está dentro de una legalidad el uso, en la formalidad. Por lo tanto, eso implica, teniendo yo un Derecho, significa que estoy en el conservador y no viene el gasto público de agua a través de la diversidad de agua. Así como lo da todo. Esa es la pregunta. El problema es, ¿cuándo se suscita con los Derechos Substanciales? Porque ahí van a haber Derechos que van a estar en su legalidad completa, Derechos que van a estar parcialmente en traves, y Derechos que evidentemente no van a tener un tipo de traves. Ahora, la Comisión para esto tiene distintas formas de abordarlo, desde el punto de vista de los Derechos Superficiales. Y me detengo aquí porque es un tema supersensible, por lo que estamos en el código de agua, entonces por eso me hago el agua al alcance acá, porque a lo mejor tú me dices que me damos. Entonces, como digo, cuando tenemos los Derechos que están regularizados, ningún problema. Dijos que deben pensar en lo perfeccionado. Regularizados. Cuando los Derechos están en trámites de perfeccionamiento, pasa a cumplir sobre este problema en la DGEA, ni siquiera que la DGEA lo haya sancionado. O sea, tenemos una manera, en definitiva, de aportar los procesos que en nuestro servicio, por las razones que sean, se demoran por todo su tiempo en llegar a cuantos, a buen puerto o a mal puerto. Finalmente, todos los proyectos que se presentan a la Comisión Nacional de Rigo deben ser presentados por un consultor. No se presentan en forma privada, por lo tanto, tenemos un meso directo con constructores que están agregados dentro de la Comisión. Son ellos los responsables, definitivamente, desde el proceso desde el inicio hasta el final. Eso no significa que el agricultor se desinvienta. En ningún caso, en definitiva, los proyectos del agricultor no es del consultor. Entonces, teníamos, por ahí, los tres requisitos, el DGEA, que es la valoración popular. ¿Cuáles son los porcentajes máximos de bonificación a los cuales se podrían optar? Tenemos, de lo mismo, el tipo de agricultores, y que va asociado, definitivamente, un tema de ingreso y un tema de tamaño. ¿Ya? Pero, el agricultor agrícola es unidad, un usuario de unidad, un 90%. Para nosotros, todos los pequeños son hasta 40 hectáreas. ¿Ok? Pero, dentro de las 40 hectáreas, hacemos secciones. Porque, si no, la verdad es que alguien de una hectárea, con alguien de 40, la verdad es que la competencia nos pareja. ¿Ya? Tenemos pequeños productores, hasta 40 hectáreas, 80%. Medianos productores, de 40 hasta 200 hectáreas, con 70% de bonificación. Organizaciones de pequeños usuarios, 90%. Bueno, ¿y los grandes pueden participar? Sí. Pero hay una restricción. En definitiva, nosotros no podemos colocar más del 2% de nuestro presupuesto para los grandes. ¿Ya? Esa es la restricción que tenemos. O sea, los grandes los pueden ir a presentar, a cualquier consultor, a cualquier cálido, en el concurso donde nosotros tengamos de estar en la venta. Siguiente. Bueno. Cuando hablaba del tema de los pequeños, decía que hasta 40 hectáreas eran pequeños, y involcábamos los temas de ingreso. Pequeños productores meditaban, hasta 40 hectáreas, con una venta anual, a menor a más de 80% de bonificación. Y pequeños productores, hasta 40 hectáreas, solo a más de 80% de bonificación. Bueno, pero igual es la diferencia si la bonificación es la misma. Es que cuando se presenta en un concurso, dice que es mejor, por ejemplo, tecnificación para el pequeño productor no intacta. Por lo tanto, trabaja poco más. ¿Se entiende? Siguiente. ¿Cuáles son los montos en los cuales podrían participar los proyectos? Básicamente, no sólo la ley de riego, como decía, habla de la ley de riego, y la ley de riego es forma normal. Pensamos siempre que no va a funcionar hasta las 15.000, ya que es una obra de riego. Con lo cual, obviamente, nosotras hablamos de la ley 2, pero tendría la misma ley, y eso corresponde a las obras de riego, que son obras que van de las 15.000 UF hasta las 250.000 UF. Un ejemplo, por ejemplo, acá, aquí en el pano 1, la tercera sección de la Concarro hizo... Toda la comporta de la tercera sección se modificada, se cambiaron. Están automatizadas por terapétería. O sea, hoy día no hay que estar moviendo una... Revolución sea loco, va a subir o bajar, va a mantener una relación en el teléfono, y uno sube y baja acá, con puertas, de manera remota, por ejemplo. Y eso es uno de los proyectos que, el mes de septiembre lo inauguramos, y voy a aclarar justamente esta ley de obra media. Siguiente. Bueno, dentro de... Una vez que está este calentario, están quienes pueden participar, tenemos un momento claro, se presentan... está el tema del concurso. Siguiente. Y... ¿Qué cosas debemos tener presentes, antes de presentar en los cursos de calentario? Primero, ¿cómo se hace el proyecto? El proyecto presenta un concurso, y ya dijimos, un profesional que tiene que estar inscribido, dentro de la profesión profesional de riego, en el recurso público, en la zona de los instructores. Eh... El agricultor de los instructores, que pueda ser eficiente en su sistema de riego, de cuáles son necesidades. ¿Qué cosas no se debía aplicar? Experiencia. Que lo pueden aplicar. Que sea responsable. Que diga cosas más legales para subir, y cumpla los plazos. La mayoría de estos agricultores, bueno, pero si no van a ganar, ¿cómo lo hagan? Porque en este registro, los constructores que tiene la posición, están evaluados, ¿ya? Y están categorizados en una ley. Entonces, van de la letra A, hasta la letra E. La letra A, significa que es un consultor, que ha presentado, una importante calidad del proyecto, y que ha sido bonificado, y tiene buen resultado. La evaluación de esos, de esos, eh... Consultores, no solamente de la comisión, o sea, participan en otras instituciones, para evaluarlos. El consultor que tiene la letra E, no significa que sea malo. Puede ser un consultor nuevo, puede ser un consultor que está compartiendo, y eso no significa que sea malo, que sea malo, que sea malo. Y, como la relación entre el candidato oficial, y el consultor, es una relación entre el privado, es algo que hay un consultor nuevo medio, que defina cuáles son las obligaciones, respecto de cómo van a funcionar y operar, ¿ya? Para no tenerlo, o que alentó, no tenerse un problema, de repente, que tiene un estado, o asombrada, o, corresponde al hecho medio de él. Siguiente. Se hace esta postulación. Siguiente. A través de una reforma de la página web. Eh... Se hace la revisión de estos proyectos. En los... En los proyectos, pueden ocurrir varias cosas. Que realmente hayan observaciones, que haya que hacer algún ajuste, se hacen estas observaciones, y, en definitiva, se le asignan puntajes, en función de tres variables, ¿ya? Ahora, como los recursos son escasos, eh... Lo que se hace, en definitiva, es que, igual a la PSU, que tendría que ocupar abriendo la lista, en función del mayor puntaje, que tiene mayor puntaje, obviamente, se le van a asignar los recursos a los cuales está solicitando, ¿ya? Y en el momento de corte, donde sacaban los recursos, y le dicen, bueno, ¿qué hay una quema? Eh... ¿Eso qué significa? Significa que los proyectos, por lo tanto, pueden quedar seleccionados, técnicamente, y legalmente, están en condiciones, en acción de recursos. No seleccionados, significa que los proyectos, son técnicamente viables, y legalmente, están como corresponde, pero no alcanzaron los recursos. Los proyectos, podrían quedar en condiciones, no admitidos, porque significa que tienen algún tipo de falencias, y por lo tanto, quedan fuera del concurso. Siguiente. Siguiente. Eh... Dentro de... Dentro de... Alguien podría decir, ¿sabes qué? A mí no me gustó, me va a hablar, puedo reclamar, tienen un proceso, en definitiva, tienen un minuto, para poder hacer su descargo, para ver si hay una... o una evaluación posible. Si no, se mantienen las condiciones que hay. Una vez que esta lista dejó de correr, y están asignados los recursos. Entonces, ¿se eviten los bonos? ¿Ya? 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 No es que sea un papel, que yo pase lo que yo le quiera con él. O sea, en definitiva, es un bono que te lo va a pagar, en su momento, la tesorería es que no te da la culpa. Y como dije, que está la ley de fomento, y no de crédito, ¿qué significa aquí esto? Que en definitiva... este agricultor, que quiere hacer un proyecto, que lo necesita, que lo presenta la ley, debe materializar, porque la vez que está materializado, se le paga el bono. ¿Ok? O sea, pero significa que la comisión le va a pasar la placa para que construya. Pero que la placa, respecto de este bono, o sea, si yo, mi proyecto vale 10 millones, yo pedí 8 millones de bonificación, debo construir este proyecto, una vez que lo tengo listo, viendo el proceso de ejecutación, donde han creído la tierra, han creído las armas, han creído el presupuesto, y dije, me voy a gastar bien, me voy a hacerlo bien, y una vez que está todo eso sanjado, dice, ok, y en definitiva, se hace una transferencia, por los 8 millones de dólares de la tesorería. Ese es el formato. ¿Ya? Es que no tengo la verdad, para hacer este proyecto. Bueno, ahí existen distintos caminos, donde uno lo que busca es, articular por otra institución, ya sea, quitar, ya sea, entrosar este bono, con una empresa constructora, que sí tiene las bandas para hacerlo, trabajar a lo mejor, con la cinta. A través de banco, uno podría hacer factory con el bono, quien definiría, el plan. ¿Verdad? Siguiente. En términos de plazo, una vez que yo tengo este bono, y se me asignó, con una cierta fecha, yo tengo 12 meses, para hacer la construcción de esta obra, y hacer una solicitud, por una única vez, de prórroga. Y la prórroga, es de 12 meses más. Por lo tanto, hay que tener súper claro, respecto de los tallos, que puedo manejar con la construcción, sobre sus proyectos. Bueno, todas las consultas, porque ya había, todas las consultas, porque el espacio de existir, medía el circuito, están allí, estamos con un estante de la vuelta, así de que voy a estar ahí, porque consulta, me necesito hacer, en el cartazo. ¿Ya? Ya dijimos los tiempos, la de O.H., es la articuladora, que definiría, que va a realizar, el inicio de la obra, cómo se construye esta obra, y hace el término de recepción, de nuevo. ¿Ya? Eh... Siguiente. Como le dije, una vez que tenemos, esta obra terminada, se hace la acreditación, tenemos que tirar, hago el presupuesto, se hace la acreditación en Santiago, ¿Ya? Tengo que tener toda la acreditación, como corresponde, cuando yo digo, que mi proyecto está, a mi nombre, la factura que tiene que venir, las facturas de compra, del tubo, la boletar, lo que corresponda, tiene que ir a mi nombre, probablemente repito, porque si no, repito lo que no funcionara. Siguiente. Durante la construcción, tenemos un libro de obras, donde se va anotando, el inicio de la obra, en todos los hitos importantes, respecto de las cosas, que van ocurriendo, en este proceso de construcción. ¿Ya? Lo importante acá, es entender que es, es fundamental, mantenerse el libro de obras, por lo menos, durante los 10 años, siguiente una vez terminada. ¿Por qué? Porque, una vez que esta obra, ha sido, terminada, pagada, durante los próximos 10 años, en algún momento, va a ser, fiscalizada. ¿Ya? Y en esa fiscalización, normalmente uno, lo que realiza son, el inventario de dos, eh, del equipamiento, que uno va a, se va a colocar. Eh, y el de día que exista este, este, este libro de obras, ¿por qué? Supongamos que, se me queda una bomba, puede pasar, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Sacar esta bomba, mandarla a reparar, o, comprar una bomba nueva. Yo tengo que hacer el registro, un libro de obras. ¿Ya? Mantener el registro, de manera, de manera de, constatar cualquier cosa, que corresponda a un movimiento, de tipo, o incluso, que son tres, por el tipo, que están presentes. ¿Y es por qué? Porque, si me llega la fiscalizada, y los equipos, no están, yo podría decir, sabe que, está, en reparación, que no vamos a reparación, pero si los equipos, no están, pasa así, se pasa. son las penas del infierno, porque, en definitiva, es plana, del Estado. Por lo tanto, la sanción, podría equivaler, a tres veces, lo bonificamos, si nos vamos, un proyecto, de setenta millones. por lo tanto, 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 no es un tema menor. vigencia el bono, un año, de las que, a la fecha del bono, con una roma, como decía, con una ley adicional, eso para la obra del bono, para la obra mediana, son tres años. El principio del bono, antes de confirmar ya la fecha, de la conducida, e hizo, es muchísimo la obra, o sea, de inicio la obra, es decir, el Bache tiene que ir a constatar, que realmente, no hay nada, estamos por partida. Bonificaciones del proyecto, que además de ser dentro de la Comisión Nacional de Arriego es el presidente de la Comisión Regional de Arriego que significa que hay una comisión que se junta en forma mensual donde se analizan los proyectos que van a ser que hacen solicitud de promocas los proyectos que hacen solicitud de modificación y los proyectos que en definitiva ganen abandona es decir, por alguna razón en el momento no hubo último subido se sancionan las carnes se sancionan las carnes estamos algo desinteresados Siguiente ¿Dónde estamos ubicados? ¿A mí en el país? ¿Me interesa en la región de Valparaíso? Estamos ubicados hoy en Ligera donde está la CIME de Cultura 765 cualquier cosa necesite pasar a conversar que estamos por hoy día hasta que vengan a la Comisión Nacional de Arriego y nada más Muchas gracias Señor moderador Aunque el señor se abriga yo no podría responder pero yo creo que sería interesante que por lo menos se mencionaran una poca porque quizá la intención de algunos me interesa a todos entonces vamos a disponer de 5 minutos para algunas consultas ¿Quién quisiera hacer alguna intención? ¿Alguna pregunta? Algunas inquietudes Purtito El contrato entre el agricultor y el entre personas que van a el consultor dijo que era un contrato privado eso quiere decir que son solamente el consultor y el agricultor los responsables y directamente obligados por esa relación ¿Qué pasa por ejemplo con que no tienen asesoría para hacer esos contratos? Porque no hay cosas de llegar a hacer un contrato el contrato diga totalmente a las partes que han comunicado entonces un consultor obviamente es una persona o una empresa ¿cierto? de más trayectoria con más estudios más especializados entonces no hay una igualdad de parte ¿De qué manera la Comisión Nacional asegura el equilibrio para que el agricultor pueda pactar en condiciones vitales con el consultor? Esa es una pregunta Es buena cuando hablamos cuando hablamos de este contrato ¿este contrato tiene algunas características que no son arbitrarias? ¿ya? ¿por qué? porque la Comisión Reducida regula ciertos ámbitos ¿ya? desde ¿cómo se distribuyen? ¿cuántos jueces adentro el presupuesto del estudio? ¿cuánto el porcentaje más grande que podría cobrar este consultor por este trabajo? ¿ya? ¿cuántos jueces adentro porque el cliente está del Estado? ¿ya? uno ve que el consultor quiere cobrar el 80% del presupuesto no se puede ¿ya? ahora eso le mira eso le mira que la relación privada a lo mejor es que el agricultor y el consultor quieran controlar conclusiones de cómo se van a pagar estas platas como en términos del servicio ¿ya? ¿cuál es definitividad tener claridad entre paréntesis el consultor es responsable de ese paracuerdo o sea no es aquí no es que hacemos otros tratos no es que no es que no es que digamos yo estoy pensando más que nada eso para que cuando usted me habla de la ley de agricultura es un tema que cambia legalmente porque es bien manifiesta tenemos dos escenarios uno que es el programa de la ley de agricultura donde este es un programa el reparto que nos da la cuestión es el ámbito y el ámbito lo doy yo donde mi día son los proyectos que pasan por mi mano ¿ya? ¿eso qué significa? que hacemos todo el seguimiento y el acompañamiento de aquí y el consultor que está participando en el tercero de los amos ¿ya? ¿Pregunta a los consultores o a los agricultores? a los agricultores y hay consultores que están participando en este programa y les consta que la revisión o sea todo el detalle todo lo que está llevado está hecho a través de la Goción Nacional de México o sea no es ya no queda solamente la relación entre el consultor y el agricultor ese es por un lado a ver cuando los agricultores suben un poco de escala pero sigue siendo pequeño ya porque ya estábamos hablando de la pequeña cuando suben un poquito de escala obviamente que hay un acompañamiento a través de otras instancias mencionábamos que no está nosotros no lo articulamos con INDAP o sea no es que no es que aquí sea un mundo donde el agricultor con la lista me voy a dar este consultor y no tengo ninguna alternativa a la que ya no hay ninguna posibilidad o sea tenemos tres escenarios solo tenemos articulación a través de INDAP pidiendo que se metiga la articulación directa a la Comisión Nacional de Riego o INDAP en su momento visa ese contrato porque yo estoy pensando exacto eso sería interesante porque es muy importante el tema del incumplimiento o las penas por incumplimiento de las obligaciones los agricultores están sujetos a muchas vicisitudes que le impide a veces tener una caja un ingreso regular entonces como hay que financiar y después cobrar es complicado el tema del financiamiento es el responsable del consultor no justo que no pero depende de las placas depende del agricultor para pagar al consultor si el agricultor por a veces de motivo pierde su cosecha no va a tener como pagar al consultor en todos los contratos privados en el caso del incumplimiento de una de las partes se fijan como usted dijo las penas del infierno o a veces penas pero penas un agricultor que no puede pagar un horario porque en general los agricultores son personas muy responsables menos para poder pagar penas pecuniarias entonces por eso me parece estupendo que tenga un formato pero sería interesante también que así como se visa el proyecto y muchas cosas creo que se le da mucha preponderancia al proyecto pero creo que también por un tema de equidad debería haber una asesoría profunda y un acompañamiento profundo en el momento en que el agricultor tenga que captar con un poquito la aplicación de servicios verdes lo vamos a aportar incluso más así que eso es pendiente donde vieron adelante se vale por sí mismo es pendiente donde el turismo nos acompañamos en un formato el mensaje para ese segmento donde justamente puede una situación de cosecha de condición climática afectar el mensaje yo lo planteo de otra manera no pongamos la plata delante del proyecto o no pongamos la plata delante del proyecto vean cuáles son los clientes que necesitan vean cuál es el sueño que tienen cuál es lo que necesitan yo la vez que eso está claro porque no son las vías de financiación si uno siempre está preocupado de cómo voy a no voy a tener la plata a qué la vida vamos a trabajar y nunca vamos a hacer un proyecto a regulaciones formas de financiar hay un entorno lo que nos falta es que cosa es el programa de un libro de un libro hay que financiarlo de hecho hay mucho pero le acabo de decir porque me dijimos este es el proyecto de un poco nominario con voluminación eso viene después no un poco muy no hay una persona cosa en el libro pero no lo que pasa es que se puede complementar con que todo se haya certificado de la educación y en un plazo de ejecutar la obra la seguridad es el motivo con el libro que se incluye que se ha hecho en su política está en la opción de que se ha hecho esa política de la organización o sea lo que viene es que con ese certidumbre uno nunca se atiende a popular o a presentar un proyecto uno se tiene que tirar una vacina pensando que lo va a poder hacer pero eso no te obliga a tenerlo aquí endeudante para ejecutar lo que llega a tu pueblo no puede que no porque tiene problema pero de todas maneras nosotros luchamos de vuelta a colocar los proyectos lo que hacemos es lo humanamente posible para que ningún proyecto se vaya a dar la vacina nosotros por ejemplo que este año tenemos un proyecto podrían hacer varios más que no lo hacemos que pasa que lo resuelve por un lado que hemos por aquí si es bueno nada más que hacer y ahí la discusión obviamente la hay mucho si un agricultor postuló un proyecto que se lo financiaron por ese motivo en un proyecto supongamos de bienestar él perdió 5 años porque se la ejecutó el banco por decir algo con eso la parte del real antes del plazo de los 10 años este agricultor podría de nuevo volver a postular a un proyecto lo que pasa es que tiene un tema asociado 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 a lo que no lo veía ya gracias